Destacan el compromiso de productores que cumplen con el pago de sus deudas, por lo que no se siente la desaceleración económica en este sector, según las autoridades del Crédito Agrícola de Habilitación. Somos un país que estamos vía desarrollo. La gente dice, bueno, el gobierno tiene, no es tanto así. Los recursos siempre son, nunca alcanza. Y en cuanto a eso, inclusive estamos detrás de recursos, recursos del Estado, ver la posibilidad de quitar algunos créditos internacionales para poder realmente asistirles con crédito al productor para que pueda producir. Nuestra gente son trabajadoras, pero muchas veces les falta un apoyo, un apoyo de asistencia técnica para que tenga una mayor producción y por ende tener una mayor rentabilidad para que el productor se sienta conforme y se sienta satisfecho con su trabajo. A nadie no nos gusta trabajar de balde. Trabajar, pero que realmente tengamos resultados positivos. Yo creo que no está bien que yo misma me evalúe, pero sí que estoy haciendo un trabajo responsable, honesto, como para que realmente esto se pueda trasladar hacia el productor y demostrar también que el gobierno nacional hace bien su trabajo. Es la directiva que tenemos, el señor presidente. Trabajar con honestidad, transparencia sobre todas las cosas. Y bueno, eso lo estamos haciendo desde un comienzo, desde el primer día que bajamos, tratamos de revertir las situaciones que en algunos casos teníamos ciertas falencias. Bueno, es revertir eso. Puedo dar un ejemplo de que encontré el primer día que llegué a una presentación de aveas data de parte de productores, de agricultores, que se les había estafado un total de 119 productores que venían ya con problemas, hacía cuatro años se les había estafado. Ellos no podían quitar más crédito, estaban en Inforcom y nunca se solucionó. Y gracias a Dios que pude solucionar eso en tres meses. Entonces que esos productores podían volver a tener crédito y eran estafados por funcionarios deshonestos. De la totalidad de los préstamos, existe un retorno del 95% en lo que va del año. Aunque por otro lado, hay cierta dificultad en la reestructuración de deudas históricas, que son situaciones aisladas con algunos pobladores y agricultores de sectores del país.